Bien, vamos a ver, hoy tenemos aquí a tres niñas, Irene, Patricia y Rosa. Muy bien. ¿Qué es lo que veo? Pues que tiene pinta de que... Había utilizado una letra diferente, no sé por qué, si es que esto lo habéis copiado de otro lado, lo habéis copiado y pegado, pero mejor que utilicéis el mismo tipo de letra y el que había se veía muy bien. Y además con la tipología. Objetivos motores. Mejor ni lo comento, ¿no? Si yo veo esos objetivos motores ya he parado y ya ni lo miro. ¿Por qué? ¿Acercaros? A ver, ¿qué os dicen los objetivos motores? Podéis pensarlo todo el rato y decirme qué está mal en los objetivos motores. ¿Qué? Que no es un objetivo. ¿Qué pasa? Que no es un objetivo. ¿Por qué no es un objetivo? ¿Por qué no es un objetivo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podría decirlo en voz alta para que yo me entere. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué no es un objetivo? ¿Por qué no es un objetivo? Los objetivos tienen que empezar por un verbo en infinitivo, si no, no es un objetivo. Si no, será un contenido u otra cosa. Por eso en los otros habéis puesto ganar los partidos, ganar los minujuegos, conseguir ahí lo de la velocidad. No sabes si estás definiendo la velocidad. ¿Vale? Instalación material. ¿Vale? Bien. Contenido motor. Ahí, en los contenidos, la condición física de él se centra, sobre todo en la velocidad. Contenido motor. A mí, eso de la condición física, rollo. ¿Qué contenido se van a desarrollar? Velocidad, agilidad o lo que sea, pues lo ponéis. Velocidad de desplazamiento, yo no sé qué, pero específico. Y sin preámbulos. Los dibujos, ¿quién lo ha hecho? Es decir, lo había hecho otro, lo ha hecho tú. Perspectiva, ¿sabes lo que es perspectiva? ¿Qué es? Las ves como diferentes posiciones. Claro, las diferentes posiciones desde las que los ves. Pues bien, estos muñecos están hechos con la perspectiva cenital, los ves desde arriba. Dime cómo puedes ver una portería así desde arriba, tumbándola. ¿Es que las vais a tumbar las porterías? Pues no, entonces verías como un palo. Que por eso está puesto un palo en los dibujitos. Están puestos un palo y las porterías, pero es por si no... Es que son, el palo en línea recta, esos son. Los gráficos, pues no es que estén muy bien, pero bueno, por lo menos habéis puesto diferentes círculos, colores y tal. Las líneas, muy regular, y las tendríais que haber puesto un poquillo más gordas para que se viera la de los otros dibujitos, ¿de acuerdo? Tened mucho cuidado con dos bolas de FIFA, que pueda variación. Y esto, ponedlo un poquillo más allá, que no pasa nada que sea perfectamente diagonal. O sea, este palo lo pone hacia el otro lado. No, no, mira, este palo lo mueve, muévelo solo ese. ¿Habéis hecho otro gráfico? Sí. Que es este, donde habéis repetido el contenido motor. Aspectos claves no es eso, sino aspectos claves son todas aquellas cosas que hacen que el juego no funcione. O adaptaciones que podáis hacer por necesidad educativa especial o algo así. Sé que esta referencia está mal, porque seguro que tiene autores. En YouTube todas tienen autor, y lo habéis puesto como si no tuviese autor. Y bueno, los tiempos están bien. Las clasificaciones, tendrías que haber puesto clasificaciones y poned donde habéis puesto, por ejemplo, lo de energía, la edad. Vale, pues sí, parece que está bien. Vamos a ver. Habría que mejorar algunas cosillas, pero bien, vamos a hacer. No se quiera rápido. ¡Shh! 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 No hay posteiro y no se puede mover, mientras cuando te cae el balón no podéis desplazar. Vale, pues yo voy a ir diciendo de equipos, ¿vale? Sí, está. El equipo rojo, se le puede dar con los fines. Sí, cinco. Se le puede dar con cualquier partido de juego. Y si marca el gol y no cumple el reto, ¿no vale? En plan, cada gol a un punto, y cada vez que hagan alguna prueba correcta, otro punto. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 El equipo rojo, y levantando los pares. Carlos, Papa, Marina, Rubén, Adri, Dani y Manu. El verde, Damián, Ismael, Juan, Lucía, Luis, Sara, Paco, Chacón, 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 Chacón. ¡Gracias! Dime, Chavarría. Dime, dime. La barra, tenemos que traerte el papel. La barra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdora! 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 ¡Verdora, adentro! ¡Verdora! ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Segundo! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, gafan! ¡Arguen, gafan! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, nubicá! que... ese estaba en el clave que es el niño ¡Nada que asombré! Es que no se cual es el... ¡Lantra! Bueno, no es arable... Bueno... ¡Pues como? ¡Ohhhhhh! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Alto un medio! ¡Con abajo, vamos a echar! ¡Eso! ¡Para más! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No, bro! ¡Arriba, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Espera como una veloce. ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Buenas! No puedes andar, no puedes andar. ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? El balón no me duele la mano ¿Me puede tocar? tienes queisation de algo que te vale el balón no new ¡Vamos! ¡Ada la mano! ¡Vamos una mano! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Patricia, es que tiene todos los intentos del mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, pero lo has probado muchas veces! ¡Suscríbete! 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 ¡Retención, retención, retención! ¡Retención! ¡Casa, lo tuyo no es el voley! Oye, lo de las galletas no le va a tocar a más gente. Es que antes no lo he grabado, ¿eh? Oye, trucadlo para que hagan lo de la galleta, eh. Que trucadlo para que lo hagan lo de la galleta. Es que tienes que saplar todo el rato, que tienes que saplar todo el rato, lo ha hecho mal. Oye, pero que hagan el de la galleta que me ha gustado otra vez, trucadlo para que lo hagan. Trujadlo para que le salga, para que hagan otra vez lo de la galleta, que es que no lo he grabado. Ya, lo he visto que lo has hecho tú antes. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.